Bueno, ¿qué? ¿No estáis contentos? Bueno, ¿cómo no vais a estar contentos? ¿Se ha renovado botas? ¿Por Mercedes? ¿No es lo que queríais? ¿Botas? ¿Ya? ¿Botas? 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 ¿Por Mercedes? ¡Claro! O sea, que tiene que competir en el Mundial de la Hamilton, ¿Botas? Sé que lleva cuatro años el hombre que no consigue determinado... Pero ya en el quinto sí. Yo creo que sí. No, no estáis contentos. Claro, si no estáis contentos ya no sé qué más hacer. Haberse lo dicho a Toto Wolf. ¿Se lo habéis dicho a Toto Wolf? ¿Le habéis dicho a Toto Wolf que no parece bien este movimiento? ¿Qué hubierais fichado vosotros a otro piloto? ¿Eh? Más rápido para que hubiera más emoción por el campeonato. ¿No lo habéis hecho? Pues ¿qué esperabais que pasara? Pues han renovado a Botas, no se han enterado. Han renovado a Botas porque pensaban que era lo que queríais. No se lo habéis dicho a Toto Wolf, no se lo habéis dejado claro. Que claro, estamos aquí entre otros temas que sin importancia que sin coronavirus, que si tal... Uy, he hecho coronavirus, perdón. Tengo que editarlo. Estáis con otros temas que no son importantes y se os escapa esto y Valtteri Botas para 2021. Pues bien. No es lo que queríais. No es lo que queríais. No, no, veo que no. Veo que no. Pues nada. Lo siento. A ver, ¿qué Botas ha renovado por Mercedes para 2021? ¿Vale? Sorpresa, imagino. Las policías de todo el planeta, lo que son los cuerpos policiales de todo el planeta Tierra, se han coordinado muy bien esta vez, de verdad. Ejemplar la policía de nuestro planeta Tierra porque no ha habido ningún tipo de marabunta, ninguna fuente, ¿vale? Para celebrar nada. O sea, la gente ha sabido quedarse en casa. Aplaudo desde aquí, desde Formula Fons, la responsabilidad de las personas por poder calmar su emoción de ir a las fuentes de sus pueblos a celebrar semejante renovación y hemos sido como sociedad, como sociedad, nos hemos comportado pero, 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 o sea, yo estoy muy orgulloso de esta sociedad ahora mismo porque no nos hemos dejado llevar por las emociones y nos hemos quedado en casa para celebrar este movimiento, ¿vale? Los cuerpos de policía de todo el mundo también han organizado muy bien que no haya, pues eso, marabuntas en fuentes y tal. Así que bien, contentos O sea, en serio Yo sé que hay gente que le gusta a Valtteri Bottas Yo sé que hay gente que le gusta a Valtteri Bottas, ¿vale? No, 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 no Yo no me voy a meter con Valtteri Bottas A mí Valtteri Bottas me parece bueno, ¿vale? Pero, sinceramente ¿Puede ser una de las renovaciones menos ilusionantes de, 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 de del año? O sea, quiero decir Aparte de por esperada porque yo creo que era muy esperable después sobre todo de la, de la renovación de Russell por Williams un año más Esto era cuestión de tiempo Eh, no, no Creo que a nadie le puede ilusionar Pero no, pues nada No es culpa de Valtteri Bottas Valtteri Bottas es muy buen piloto Yo lo he dicho mil veces Valtteri Bottas es buenísimo Tiene nivel para correr en Mercedes Lo tiene El problema es que no le da para competir a Hamilton El problema para nosotros Es que no le da para competir a Lewis Hamilton Y el favor Para el propio Valtteri El favor para Toto Wolf Es que no le da para competir Para competir contra Hamilton Ahora mismo La cosa es Juegos que no llega a competir contra Hamilton Decimos nosotros Y Toto Wolf dice No llega para competir contra Hamilton Y sinceramente Y aparcando nuestro Nuestro punto de vista De aficionado Quiero que hagamos un ejercicio De reflexión Os sentéis un minuto Vale, como estoy yo sentado Bastante incómodo No os voy a mentir Porque en este set de grabación No me termino de apañar bien La semana que viene Ya vuelvo a mi casa Que penséis Tres razones Tres razones Porque a lo mejor Una encontráis Pero tres razones Que tendría Toto Wolf Para desprenderse de Valtteri Bottas Es que no las hay Hombre, podrían poner un piloto más rápido Claro, pero eso lo vemos nosotros Como aficionados A Mercedes no le hace falta Ya tienen el mejor coche Ya tienen un piloto Que el año pasado fue subcampeón Y este año va segundo Bien posicionado Porque el coche No hace falta Un segundo piloto Al nivel de una Super leyenda mundial Como es el Lewis Hamilton Que tiene un piloto muy bueno Sobra Con un Valtteri Bottas Te sobra Y con otros 10 pilotos De la parrilla actual También te daría Pero para qué Te vas a calentar la cabeza En subir un tío Que no sabes Si va a funcionar También en el equipo Como funciona ahora mismo Valtteri Bottas Que es un tío rápido Es un tío que va consiguiendo Poles de vez en cuando Un tío que consigue podios Casi siempre O está cuarto Quinto En el peor de los casos Un tío que no comete Muchos errores por carrera Pocas veces verás a Bottas Hacer un cero De otro día sirve Esto tampoco Que se le pinchó una rueda Pero por lo general No le verás fallos grotescos Que le hagan perder Que le hagan perder Buenas posiciones No le va a saber contactar Con su compañero de equipo Nunca O sea Han tenido algún toque Hamilton y Bottas Estos 4 años Porque es que yo no recuerdo Ni un toquecito Alguno habrá habido Vale Pero no recuerdo Prácticamente nada Y un tío que además En una carrera Si tiene que ponerse Delante de un Ferrari Y alargar su parada 7 vueltas más Y tirarla a la basura Porque Hamilton la gane Lo hace tío Pero Pero donde encuentras Otra cosa así Si es que no se puede O sea No hay argumentos racionales Por los cuales Valtteri Bottas No merezca seguir en Mercedes Los únicos argumentos Que tenemos Somos nosotros Como espectadores Que nos gustaría Viendo que Bottas En 4 años No ha sido capaz De competirle un mundial A Luis Hamilton Hasta el final Pues que le cambian Por otro Para ver si se puede hacer Y habrá quien diga Que Valtteri Bottas No ha competido Con Hamilton Porque Mercedes No lo ha dejado No Vale No O sea Si funciona así Pero no funciona así Valtteri Bottas Nunca ha hecho De más Para que Mercedes Diga Hostia Este tío No tiene que ser Solo el escudero Tiene que ser un candidato Al mundial Nico Rosberg En su momento También estaba Para acompañar a Hamilton También estaba Era el escudero De Hamilton Pero que hizo Nico Rosberg Destacar Empezar a destacar Empezar a quedar delante De Hamilton De forma regular Empezar a competirle Empezar a lucharle en pista Empezar a meterle el coche Cuando se le puede meter Y de esa manera Se ganó el respeto suficiente De su equipo Y de los aficionados Para competir en el mundial A Hamilton Que ganó en 2016 Con fortuna Por supuesto Porque a Hamilton No solamente te basta Con tener mucho talento Porque normalmente Él tiene más Sino que necesita también Un poquito de fortuna La tuvo La tuvo con la altura Valtteri Bottas Ese paso no le ha dado Valtteri Bottas No ha llegado a una carrera Y ha dicho Pues hoy no le dejo pasar Hoy no le dejo pasar A Luis Hamilton Hoy no me quedo yo Siete vueltas más Ferenando a un Ferrari Para que Luis Hamilton Gane ventaja Y tenga más No, no quiero Hoy no lo hago Pero que pasa Que cuando le ha tocado hacer esto Es porque ya estaba A lo mejor a 100 puntos De su compañero en el mundial Y ahí no te puedes negar Porque quedas como un cenútrido Así que es Es el tema Luis Hamilton Que como aficionados Creo que todos Más o menos La gran mayoría Querríamos ver a otro piloto Querríamos ver a Russell Yo creo que la mayoría Querríamos ver a Russell Pero Russell está renovado Con Williams Y es verdad Que a día de hoy Aunque yo creo que Objetivamente es más rápido Que Valtteri Bottas Creo que hay muchísimo talento En George Russell Y que prácticamente Todos lo vemos Es complicado Saber Cómo lo haría En un equipo grande Con la presión De un equipo grande Y cómo se trabaja En un equipo grande Vale, no es lo mismo Luchar por una Q2 De vez en cuando Que luchar por un mundial Y luchar con Hamilton al lado Que con Nicolás Latifi Vale, que un Ruber Kubica Con un Ruber Kubica En sus peores momentos No, no es lo mismo Vale, no es lo mismo Yo no dudo Que lo hiciera bien No dudo que lo hiciera bien Pero no es lo mismo Y para Mercedes Supondría meter Una incógnita En un sitio Donde no hace falta Cuando todo va bien Cuando todo va sobrado Cuando todo va rodado ¿Para qué vas a meter Nada que pueda alterarlo? O sea, quiero decir Tienes un tren perfecto Tienes un tren perfectísimo Que va Siempre por el mismo camino ¿Para qué vas a cambiar Los raíles Que te han dicho que ¿Para qué? Si ya va bien O sea, no sé por qué Pongo el ejemplo con los trenes Ni siquiera entiendo de trenes No sé cuántos tiempos de raíles Ahí lo desconozco Pero espero que se haya entendido el ejemplo O yo que sé A mí me pasa ahora Que estoy de vacaciones Y en los ratos muertos Que estoy aquí con mi novia Pues decimos Vamos a ver Aquí no hay quien viva ¿Es aquí no hay quien viva La serie más graciosa de la historia? Probablemente Vale, probablemente Pero No lo hacemos Porque aquí no hay quien viva Sea la serie más graciosa Que la historia Igual hay series más graciosas Que aquí no hay quien viva Pero ahí hay a mí Nos reconforta Ver aquí no hay quien viva Porque sabemos Que ya es divertido Y tenemos ese valor seguro ¿Puede haber series Que sean mejores? Sí Pero explorarlas Y abrirnos a verlas Supondría un riesgo inalcanzable ¿Vale? Para una relación estable Entonces Eso no se puede hacer Vamos directamente A por nuestro Aquí no hay quien viva Que algún día vemos Que ya no nos da para divertirnos Aquí no hay quien viva Pues tendremos que arriesgar ¿Vale? Que será lo que haga Toto Wolf Cuando vea que diga Ok Tengo a Valtteri Bottas Tengo a Lewis Hamilton Pero de repente Se me han pegado los Red Bull Se me han pegado los Red Bull Y los Ferrari Y estamos los tres En medio segundo Seis coches en medio segundo Ahí es donde Bottas Tiene que demostrar Que puede seguir siendo El segundo mínimo Ahí es donde lo tendría que demostrar Si no lo hace Tienes a George Russell En la recámara Que apunta A que podría estar con facilidad Mejor que Valtteri Bottas Entonces Lo tiene todo tan bien Está todo tan bien estructurado En Mercedes Está todo tan bien planeadito Que no hay argumentos Más allá de nuestras propias ganas Y nuestra propia ilusión Porque Valtteri Bottas Se vaya del equipo O porque Lewis Hamilton No renueve Que es como la otra esperanza Que nos queda Tenemos todos tantas ganas De que nos pase eso Que al final Nos intentamos convencer Nos intentamos convencer De que puede haber opciones Y no las hay O sea Valtteri Bottas Era evidente Que iba a seguir Como piloto de Mercedes Y Lewis Hamilton Renovará más tarde Para darle un poquito más De drama Y le hará final de temporada Porque Lewis Hamilton Querrá tener un capítulo especial En Drive to Survive Con la renovación Y nos vamos a tener Que tragar un episodio entero Con Hamilton Haciendo como que duda De querer renovar Por un equipo Por el cual va a renovar Sí o sí Porque no se va a ver En su vida En otra posición Igual en ningún otro negocio ¿Vale? O sea Lewis Hamilton No va a tener en su vida Otro sitio Donde estar más respaldado Que ahora mismo En Mercedes O en esta Fórmula 1 No lo va a encontrar ¿Vale? Ni va a encontrar Un sitio mejor Donde convertirse en el piloto Con mejor palmares De la historia Con más victorias Con más podios Con más mundiales Con más todo ¿Vale? Este año Todo apunta Que va a igualar a Schumacher Y el año que viene Lo va a superar O sea Lo tiene todo tan sumamente Y ladrón Tiene todo tan sumamente fácil Que retirarse No lo concebiría ¿Qué puede pasar? Es Lewis Hamilton Lewis Hamilton es un tío peculiar Pero no creo que tanto O sea No creo que tanto Porque esto más que de peculiar Sería de ser raro ¿Vale? Voy a dejarlo en raro Pero bueno Veremos Veremos que pasa Es la emoción que queda ¿Vale? Es la emoción que queda Ya tenemos el asiento de botas confirmado Queda el de Lewis Hamilton Pero es que no hay ninguna otra opción Para ese asiento Porque George Russell Insisto Está ya renovado Para el equipo Williams ¿Y qué queréis que os diga? ¿Queréis que jugamos un poquito al salseo? Venga Es que si no va a quedar este vídeo Como muy... O sea Ahora mismo estoy deprimiéndoos un poco Vale, estoy deprimiéndoos un poco Estoy deprimiéndoos un poquito Con que si es que botas Va a seguir un año más Y no ha dado el nivel Para competir con Hamilton Que Hamilton va a renovar igual Venga, vamos a... Voy a... Voy a hacer... Voy a intentar Está feo esto, eh Está feo hacerlo Pero voy a hacer Como que... Como daros ilusión ¿Vale? Os voy a dar ilusión Lewis Hamilton A día de hoy no ha renovado Y Sebastián Vettel No tiene equipo Que sí Que Sebastián Vettel parece que está muy cerca De Racing Point Pero no ha firmado Por Racing Point y Aston Martin Daimler ¿Qué haría Sebastián Vettel En... En Mercedes? No, es que no me da para justificar O sea, ya está No puedo hacer más ¿Vale? Tenéis que hacer vosotros el resto O sea, yo... A mí no me da Para hilar lo mejor O sea, no... No me da para... No, no, no veo a Vettel en Mercedes ¿Vale? Pero que si queréis soñarlo un poquito Si os sirve para... Como un poquito de analgésico Mientras... Mientras esperamos A que se confirme Lewis Hamilton Y que todo siga igual en 2021 Pues no seré yo Quien os lo impida ¿Vale? Ahora mismo la realidad es que Sebastián Vettel No tiene equipo para el año que viene Y Luis Hamilton tampoco Ya está Esa es la realidad Ahora ya vosotros os hacéis las pelis que queráis Todo pinta que en una semana Vettel lo anunciarán para Racing Point Y que lo están atrasando ahora Por el tema de Checo Pérez Y el COVID y tal Que ha dado positivo Y que les ha parecido feo Hacerlo en el momento En el que Checo Pérez ha dado positivo Lo cual, pues oye Es un buen detalle Hubiera estado bastante feo Anunciar a Sebastián Vettel Como sustituto de Checo Pérez Con Checo Pérez en su casa Convalesciente por el COVID Convalesciente O simplemente tumbado en su casa ¿Vale? Porque no ha salido a la luz Como está Checo Pérez Imagino que bien ¿Vale? Y... Y... Y Betel ha anunciado ahí Hubiera estado feo Hubiera estado bastante feo La verdad Es una cosa Es ya sacarle De la forma tan fea Que le van a sacar a Checo Pérez Del equipo A Aston Martin Todo pinta ¿Qué va a suceder? Y otra cosa Es ya hacerle eso Que sería como Absolutamente horrible O sea Sería Sería como La peor manera Que se me ocurre Despedir a un piloto ¿Vale? Pero seguramente En una semana Lo que digo Betel Firme por Aston Martin Y Hamilton Yo les voy a esperar A las últimas carreras del año ¿Vale? Para darle dramatismo Insisto O sea Quedaos con estas palabras Con la fecha Del día de vídeo de hoy Con la fecha del vídeo Del día de hoy No es hablar Que hace ya no lo siento Yo es que ya sabes Que soy francés Quedaos con esta fecha Porque hoy Juan Alfonso Que en Netflix Vamos a tener un capítulo aposta Rollo lo de Griezmann Cuando dijo Me quedo en el atlet Y no sé qué tal De esa mierda ¿Vale? Desestido Pero con Hamilton Diciendo Pues me he quedado en Mercedes Me he quedado en Mercedes Porque me han apoyado mucho Por mis causas Y mis batallitas Es que lo he visto ya Es que este Drive to Survive 3 Yo lo he visto ya Vosotros no lo habéis visto Va a estar bien O sea No os lo perdáis Pero es que yo ya lo he visto ¿Vale? Siento como que Como que sé lo que va a suceder Así que nada Esta es mi opinión De la renovación de Valtteri Bottas Que al final es lo importante Lo que pasa es que yo me voy por las ramas Renuevo a Valtteri Bottas Para 2021 Un año más Solo de contrato ¿Vale? Que también es una forma De tener enganchado en corto Las expectativas De Valtteri Bottas Porque a lo mejor Un año O sea Valtteri Bottas Cada año que empieza Tiene un serio dilema Porque es Voy a tope A ver si yendo a tope Soy capaz de superar a Hamilton Pero si voy a tope Puedo cometer muchos errores Que al final No me hagan sumar Los puntos que le hacen falta al equipo Y no me renueven para el año siguiente Entonces Tampoco se la quiere jugar en exceso Porque los contratos de un año Son muy tramposos Los contratos de un año son Ten cuidado Que igual El año que viene no sigues O sea También Al propio Bottas Que ya por talento puro Está claramente Por debajo de Lewis Hamilton Si tampoco le das Dos años de confianza Para que el tío Pues arriesgue en una carrera Un poquito de más Es que Mercedes lo tiene todo muy bien controlado Bacho Lo tiene todo muy bien controlado O sea Que Bottas Le ganaron mundial a Hamilton Con solo un año de contrato Tendría el triple de mérito aún Pero bueno Es 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 lo que hay Es la Fórmula 1 No me la he inventado yo Hazme caso Si me la he inventado yo Uy que distinta sería Le pondría Le pondría de tonterías Hasta que cerraran la categoría Habría cosas que cambiaría Evidentemente Pero bueno Que esto ha estado siempre En la historia del negocio Que siempre ha habido pilotos Escuderos Que siempre ha habido pilotos Mejores pilotos que otros Que en otro coche Sacaría mucho más resultado Y veríamos espectáculos mejores ¿Quién no querría ver a Verstappen En ese Mercedes al lado de Hamilton? Pues yo creo que todos Que cambiaríamos todo rápido A Bottas A Red Bull Y a Verstappen A Mercedes Solo por ver ese duelo Hamilton Hamilton-Vestappen ¿No? Pero eso son cosas que Que pasan De vez en cuando Hay momentos puntuales Los Hamilton-Alonson En su día Los Alonso-Rakon En su momento En 2014 Ferrari Parecía que iba a ser un duelo De este nivel Y no Alonso lo apalizó De una manera Que a mí me sorprendió Bastante Yo esperaba que fuera a ser Más chulo Aquel duelo Yo que sé Los Pro Sena De los 90 Ha habido muchos duelos Así ¿Vale? De equipos Que por lo general Nunca han acabado Tampoco muy bien Así que se entiende Que los equipos No quieran repetirlo ¿Vale? Por lo que sea No sé Parece que no Que no interesa Volver a repetirlo Así que nada Esta es mi opinión De Valtteri Bottas Insisto Si es que Valtteri Bottas Es muy rápido Si es que Valtteri Bottas Es muy bueno Si es que Valtteri Bottas Tiene nivel de sobra Para estar en Mercedes El único problema que tiene Es que no le da Para competir a Hamilton Y eso a la vez Es lo que más Le gusta a Toto Wolf Y a Mercedes Si es que es normal Así que nada Yo me callo por aquí Os he dejado ahí La historia De lo de que Vettel Ahora mismo no tiene equipo Y que Hamilton Tampoco ha renovado Por si os queréis Hacer vuestras propias pelis Y ya está No va a suceder ¿Vale? No va a ir Vettel a Mercedes Vamos A mí me gustaría Ojo A mí Vettel Bottas Para el año que viene Pues en Mercedes Pues oye Creo que estaría bien Preferiría a Russell ¿Vale? Mil veces Y de hecho Me sorprendería Que si alguien Entra a Mercedes En los próximos dos años No sea Russell Me parecería rarísimo Pero bueno Que ahí lo tenéis Para vosotros Para que Para que os hagáis Vuestras propias películas Hacéis unos ¿Cómo se llama esto? Estas páginas Donde escriben Las niñas K-poppers Fantasías sobre sus ídolos ¿What the path? Algo así Que se inventan como Fanfics ¿Fanfics se llama? ¿Fanfics? Es que no estoy metido Cuando quiero hablar de un mundo Es que no estoy metido Se me nota demasiado ¿Vale? Así que Eso Hacéis un fanfic Con Sebastián Peters Fichando por Mercedes Y me lo pasáis luego Y lo comentamos en un directo En Twitch Que a ver si vuelvo La semana que viene Porque lo estoy echando de menos Ahora estoy en Instagram Estoy aprendiendo a usar Instagram Por cierto El vídeo ha acabado hace un rato ¿Vale? El vídeo ha acabado hace un rato Habré puesto por aquí Los grafismos y las cosas Eso ¿De qué estaba hablando? Si vuelvo a Twitch La semana que viene ¿Vale? Esta semana estoy haciendo directos En Instagram ¿Por qué? Porque no estoy en mi casa Es evidente Y aquí no tengo internet Como para hacer eso Así que Nada Tengo ganas De volver solo por Twitch Quiero hacer cosas en Twitch Quiero jugar al Fall Guys Tiene muy buena pinta Al Fall Guys ese Está muy bien Y al Formula 1 Quiero jugar Quiero hacer muchas cosas No sé Aquí estoy en la playa Estoy muy bien Y veo aquí no hay quien viva Pero yo echo de menos mi internet ¡Suscríbete al canal!